¡El mega evento más espectacular del año! ¡Sí! ¡Llega el super evento para celebrar el primer aniversario del cantautor más alegre, querido y divertido de la provincia de Patá! ¡Jonathan Torres, el patacino de corazón! ¡Este sábado 7, 7 de abril, en la losa de los ronderos, Cacuamamba se prepara para bailar y gozar toda la noche con el éxito! ¡El momento! ¡Qué buena tuya tienes vecina para hacer un buen cantautor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Y presentando sus primicias 2018! ¡Yo tenía un gallito! ¡Las tres chinas! ¡La abuela un día en la pones! ¡Dónde venderán buen trago de mañanita! ¡Ronnie y su grupo! ¡La fama tropical! ¡Desde Cacuamamba! ¡Será un concierto inolvidable! ¡Con regalos! ¡Sorpresas! ¡Amplifica sonido omega! ¡Feliz primer aniversario! ¡Jonathan Torres! ¡El patacino de corazón! ¡Este sábado 7, 7 de abril! ¡Y en la losa de los ronderos, es de las 8 de la noche! ¡Organista! ¡El domicilio de fiesta de San Dottoribio Alfonso Mogrovejo! ¡Patrón del pueblo de Yaguamamba! ¡Señor! ¡Efraín Pascual Validieso Vallejo! ¡Presidente de la fiesta 2018! ¡Austicia Patas al Día con Presley Barrios!